Buenos días a todos Hoy vamos a hacer una tarta de requesón con ciruelas confitadas Va a ser una, por decir una manera, va a ser una tarta de aprovechamiento de todo lo que tengo en casa Y que ya va siendo hora de que lo consuma Y os voy a decir lo que vamos a necesitar Mira, para la base voy a utilizar esta base de bizcocho que la tenía congelada ya hacía días Y así de esa manera la gasto Si no, lo podéis hacer también, la base, si no tenéis el bizcocho, pues con las galletas Como os he enseñado en otras tartas Después para el relleno vamos a necesitar 250 gramos de queso para untar 150 gramos de requesón 100 mililitros de nata líquida 100 gramos de azúcar Un pellizco de sal 35 gramos de azúcar glas 4 hojas de gelatina 3 gramos de azúcar avainillada ¿Qué más? Y la ralladura de medio limón Con todo eso vamos a hacer lo que es el relleno Después para decorar os utilizaremos las ciruelas A ver, yo he cogido una lata de estas con que guarde dos para la decoración o tres Y el resto la haremos para mezclarla con la nata ¿Qué más? 200 mililitros de nata 120 gramos de azúcar glas Y después utilizaré estos cargaguetes que me sobraron de un helado Y los pondremos Porque a mí es verdad, en los helados no me gusta que haya tropezones Y entonces los guardé En pocas palabras he hecho ¿Veis? Estos sobrecitos de helado Que te dan para que los eches en el helado Pues yo los voy a echar en la tarta Y sin más preámbulo Vamos a empezar a elaborarlo Lo primero que hemos hecho es echar el requesón Que aquí en Cataluña le decimos mató Y el queso de untar Y lo mezclaremos bien Yo lo he triturado un poco con el tenedor Y ahora vamos a echar el quesito de untar Ahí lo tenemos Nos ayudamos un poco con el tenedor Y después con la batidora No creo que con la batidora haga falta Y ahora seguidamente lo que vamos a hacer Va a ser montar la nata Hemos incorporado la nata Y ahora con movimientos envolventes Lo vamos a integrar ¿Veis? Ya está Con cuidado Ahí lo tenemos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser antes de seguir con todo lo demás Vamos a poner las láminas de gelatina a hidratar Ahí tenemos el plato hondo con agua fría Y echamos las cuatro láminas Cuatro láminas exacto Nos hundimos un poco Que se hidraten bien Y vamos a seguir con los siguientes procesos Reservamos Volvemos a coger esto Vamos a añadir los dos tipos de azúcar Aquí tenemos uno Aquí tenemos el del azúcar glass Perfecto Y por último La ralladura De limón Y a mezclarlo todo bien Con movimientos envolventes Que se integre todo bien Cuando tengamos todo esto bien integrado Lo que haremos será calentar La La gelatina para que se disuelva Y la añadiremos a esta mezcla Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado un detalle El pellizco de sal Que es el potenciador de sabores Volvemos a mezclar bien Para que esta sal Se integre Que fallo Es que estoy haciendo esto Y estoy pensando En la base de la tarta He puesto la base de la tarta Y le voy a Le voy a hacer una capa encima De crema de avellanas O sea Nocilla o Nutella Vale Pero una capa fina Para que le dé un toque Veis ya tengo la base puesta En el molde Y aquí tengo La crema de cacao Pero veis He hecho poco Solo es para darle Un toquecito A lo mejor me equivoco Pero no sé No creo que le vaya mal Escurro un poco La gelatina La pongo En un cuenco Y la voy a llevar Al microondas 30 segundos Para disolverla Ya la tenemos disuelta Y ahora la vamos a añadir A la mezcla Y ahora a removerlo Para que se nos integre Bien Me parece que en el vídeo No se ha visto Cuando he echado también El azúcar avainillado Parece que eso no se ha visto Pero hay que también Añadirlo Que si no tenéis El azúcar avainillado Entonces podéis echar Esencia de vainilla Viene a ser lo mismo Bueno Pues ya lo tenemos Integrado Y ahora lo vamos a añadir Al molde Ahí está Con cuidado Lo vamos a echar Pues listo La llevamos a la nevera Para que se nos cuaje Y después proseguiremos Con el proceso De la decoración Vamos a empezar Con la decoración De la tarta de requesón Con cerezas Y que vamos a hacer Pues vamos a A cortarlas A trocitos Muy pequeños Dejaremos tres Las más bonitas Y el resto A trozos muy chiquititos ¿Veis esas Que tenemos ahí? Esas las voy a utilizar Para hacer montoncitos Y decorarlas Reservamos Las tres Que hemos dicho Que vamos a guardar Para ponerlas En la parte superior Esa no me gusta Pondremos esta ¿Vale? Y lo reservamos Y el resto Las voy A triturar Ahí está ¿Con qué? Pues con el azúcar Glass De momento Solo he echado Veinte Bueno, estoy echando Veinte gramos De azúcar Glass He dicho Ciento veinte Antes Pero como Como era para hacerlo En un principio La tarta Con frambuesas Pues Iba a echarle Ciento veinte Pero como esta vez Lo voy a hacer Con las ciruelas Otra vez con ciruelas Con cerezas Pues de momento Voy a echar Veinte gramos Si no Pues poco a poco Iremos añadiendo Lo que tenemos que hacer Es como Digamos un puré Tener un puré finito Pero espeso Para que al mezclarlo Con la nata No nos quede muy líquido Hala Voy a ponerlo de tritura Y pongo lo de varillas Veis Ya tenemos El puré Fino Ahora vamos a montar La nata Y mezclaremos Esto con la nata Vamos a montar La nata Pues como si No lo enchufo Poco va a funcionar Vamos allá Ya tenemos Ya tenemos La nata montada Y ahora Vamos a echar El puré Y con cuidado Lo vamos A mezclar Ahora Voy a sacar La tarta Aquí la tenemos Nos ha cuajado Perfecto Muy bien No ha quedado Nada mal La vamos a poner En una bandeja Y después Haremos la decoración Tiene una pinta Espectacular Y ahora Cojo la nata Que tengo En la neve Y vamos a A decorar Lo voy a poner Los trocitos Que Que habíamos cortado Solo se los voy a poner En lo que es El contorno Aquí Como veis Estoy un poco Improvisando Para variar Pondremos Las tres Bonita eh Y voy a poner La almendra Pero Sabéis Que os digo Que no la Es que no sé Si ponerla De verdad No sé Si vamos a estropear La tarta Podríamos poner No No voy a poner Nada más No lo voy a recargar Así que aquí tenemos Podríamos poner La almendra Alrededor Si queremos Por aquí Pero no la voy a recargar La voy a dejar así Pues esta es la tarta De esta semana Una tarta de requesón Con cerezas Espero que os haya gustado Y hasta la próxima semana Y hasta la próxima